El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, indicó que el sistema hospitalario de Quito está lleno y que la provincia de Pichincha soportó en tres meses la situación que Guayas y Santa Elena atravesaron en uno solo al inicio de la emergencia. En tanto, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó que en Quito la tasa de contagios por COVID-19 disminuyó, además de afirmar que Ecuador está controlando la pandemia. Quito recupera el ritmo de actividad en medio de la pandemia de COVID-19 y si bien informaciones de ciertos sectores anunciaron que ingresar a la nueva normalidad generaría incremento de contagios, los pronunciamientos de las autoridades intentan no alarmar. Este martes el ministro de Salud, basado en una proyección, dijo que el nivel de contagiados en Quito estaría alrededor del 45 por ciento, que la mitad de su población ya se infectó y desarrolló inmunidad. El contagio en Quito está controlado, ha disminuido. El sistema hospitalario de Quito está lleno, estamos ampliando según el requerimiento. Esta semana vamos a aumentar 11 UCI en el IES y estamos recibiendo posiblemente hasta el fin de semana 100 respiradores mecánicos que serán distribuidos, 100 ventiladores mecánicos que serán distribuidos según la necesidad por ciudad y por provincia. El segundo mandatario realizó un recorrido por el hospital Eugenio Espejo, donde también expuso comparaciones de las situaciones que viven provincias al atender la emergencia. Hoy la realidad nos dice que en el caso de Pichincha, lo que una provincia como Guayas o una provincia como Santa Elena tuvo que soportar en 30 días, aquí se ha distribuido a lo largo de 90 días. El Ecuador está controlando la pandemia por coronavirus. Las personas en las calles de Quito quieren creer lo que dicen las autoridades, entendiendo que para evitar escenarios como el de retornar al confinamiento, parte de las acciones para contener los contagios son su responsabilidad. Regular de una mejor manera las limitaciones para que no exista tanto colapso de los hospitales. Seamos conscientes y tengamos que respetarnos de persona a persona. Los más afectados somos los vendedores autónomos que vivimos día a día y no tenemos de dónde sobrevivir.